Bueno, 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 bueno. Ya le tome video. Maneja perro, maneja. ponle, ponle la copia, se lo comete no, de donde? no me importa ya dime el nombre del tronco otra vez viejo o el nombre de allí 017 es wey 017 ok viejo ahi va tienes miedo wey, estas templando rafa rafa que pasa? trae collares que va estas pidiendo pepas de 45 de que medida las estas pidiendo? como el de la foto wey puede